Bueno, en realidad he sido como de niña, porque mi madre me leía cuentitos, poemas infantiles también, y bueno, lo que me gustaba era escuchar también esos cuentos en cassette, y los ponía una y otra vez, y no sé, trataba de memorizarlos, pero mi memoria no era muy buena para eso, pero luego sí, como que trataba de que mi madre me leyera mucho los cuentos, a veces no podía porque trabajaba, y luego, eso, sí, ese ha sido como mi acercamiento a la poesía, y después, claro, más grande ya, era como más académica, como tratar de hacer ejercicios, y luego, como experimentar con eso, con la imagen también, y bueno, cuando ya empecé a usar los heterónimos y los personajes, y ahí como que ya... En realidad no sé, es que yo quería escribir algo, y me parecía a veces que cuando leía poesía, me parecía algo plano, que no tuviera como un personaje, o sea, sabía que era una contradicción, porque no era narrativa, pero yo quería que otro sujeto contara esa experiencia poética, entonces, bueno, en ese momento sí, como había empezado a ver como cierto tipo de fotografías, como fotografías post-mortem, y bueno, como que, de hecho había leído una biografía de Wilde, y ahí es cuando dice que se cambia de nombre, cuando se va a París, entonces se pone Sebastián Melmoth, y empiezo a escribir con ese nombre, obviamente no publica nada con eso, pero me gustó mucho el nombre, entonces quería como resignificar esa última etapa de Wilde, y ahí es que creí el primero, no, y después los otros ya muchos años después, bueno, es que estuve con el de Melmoth varios años, muchos diría, tanto así que, igual había un tiempo que dejé de escribir, porque bueno, no podía escribir, y bueno, quería matarlo, bueno, es que siempre lo quiero matar a él, no sé por qué, y bueno, entonces como decidí hacer otro, para que reemplazara a ese personaje, o sea, al primero, pero en realidad es que nunca pude, nunca pude matarlo, yo creo que en algún momento lo voy a hacer, pero es que, no sé, como que le tengo un cariño así, porque es el primero, y bueno, los otros ya, como que mantienen como conversaciones entre ellos, y lo que me gusta es que siempre sean como seres nefastos, y que entre ellos estén plagiando, y copiando, pero que cada uno también tenga una voz, no, es igual, es un poco difícil de hacer, pero ahí como que intento. Bueno, usualmente se sorprende, y bueno, alguna vez sí he tenido como una disputa con unas feministas chilenas, que bueno, me habían invitado a un encuentro de poesía, y eran muy, muy feministas, y claro, todo el tiempo no sé qué, no sé qué, y claro, al final yo he empezado a decir, bueno, Sebastián Melmo tal y cual, y entonces como que ahí se han dado cuenta de, ah, me hemos cagado, porque ella feminista no es, digamos, y bueno, creo que eso fue entretenido. Sí, empecé haciendo eso del personaje, como había dicho, pero siempre relacionada con la imagen, así como creía que necesitaba un personaje, creía que necesitaba también algo más, entonces empecé usando fotografías, y bueno, con el tiempo, creo que ha evolucionado eso, donde yo he podido también hacer las fotos de los textos, entonces ahora ya no uso las fotos de otros, sino las mías propias, entonces, pero tengo que crear un conjunto, hacer como una especie de fotografía documental para después escribir al respecto de lo que quiero hacer, entonces es como un doble trabajo, pero bueno, es que me gusta. Bueno, es que siempre me gustan los ensayos sobre fotografía, primero leí muchos ensayos y no tenía cámara ni nada, pero después, con el tiempo sí compré una y aprendí a hacer, hice algunos talleres también de fotografía, y bueno, creo que ahora sí me he vinculado más con la fotografía, y creo que he dejado un poco la poesía, sí, porque de hecho ahora estoy haciendo más narrativa también, entonces, pero también con imagen. Creo que principalmente porque lo que quería hacer era escribir desde imágenes propias, o sea, tener yo las imágenes y a partir de las mías, armarlas de tal modo que yo pueda intervenir en ellas, o sea, también lo hacía con las imágenes de otros fotógrafos, pero es que no era lo mismo, ¿no? Porque, digamos, si yo me imagino un personaje y quiero que sucedan cosas, pues esa foto no la tengo, la tengo que hacer, o la tengo que pensar, la tengo que buscar, entonces a partir de ahí es que, claro, también hay como un hilo narrativo en la imagen y en la poesía, ¿no? Ya, eso me gusta, o sea, siempre he creído que la poesía también se puede narrar, y bueno, siempre, bueno, es que, a ver, como estructuralmente los poemas son como muy largos y cuentan una historia, o sea, tenía como la idea de hacer como un fragmento siempre más narrativo y luego decir que voy a escribir un texto poético y luego hacía el texto poético, ¿no? Entonces, había una división en el mismo poema, había un texto narrativo y abajo estaba el poema, ¿no? Entonces, lo primero contextualizaba lo segundo. Ya, es que eso, claro, como un poco estaba peleada con esa idea del autor, por eso tampoco me gusta aparecer, digamos, con mi nombre, y claro, en realidad ninguno es como el autor, ¿no? Son como el fotógrafo o el compilador, digamos, que son como cosas que, o sea, un compilador a mí me parece un trabajo así súper nimio, pero en el fondo es como bonito también, ¿no? Porque de alguna manera es su autoría, ¿no? O sea, recolecta cosas para crear otras, pero en realidad es un trabajo súper equis, digamos, o sea, a mí me parece un trabajo muy tonto ser compilado, pero me gusta, o sea, la idea de que sea tan malo es lo que me atrae, digamos. Entonces, la idea de matar al autor siempre me ha interesado, ¿no? No, es que en realidad no me interesó mucho eso. De hecho, he buscado fotografías viejas o en anticuarios para ver si, no sé, alguna podría ser, no sé, o Steiner o Melmoth, digamos, pero es que en realidad no me importa, o sea, aparecer yo como la autora, ¿no? O la imagen, o sea, me da un poco igual. Pero, bueno, igual cuando, no sé, estás vendiendo libros, como que a veces te interesa, entonces les cuentas, etcétera, y ya saben que ese eres tú, ¿no? Entonces, igual de alguna manera hay un conocimiento. Pero siempre suelo poner como iris y entre paréntesis siempre pongo todos los heterónimos, ¿no? Puede ser, es que nunca lo he pensado. O sea, en algún momento alguien me preguntó si podría escribir algo solo con mi nombre y, bueno, alguna vez hice el ejercicio y en realidad me parecía como un ejercicio vacío porque sentía que no había algo ahí, o sea, no había un contexto. Entonces, la verdad no sabría cómo escribir si tuviera que hacer un texto solo con mi nombre, digamos, o sea, tendría que recurrir a otras cosas. Y, bueno, bueno, en trabajos académicos o en ensayos sí, se puede, ¿no? Pero es que, no sé, no, no pude. En realidad no pude y lo dejé, ¿no? Sí me afectó un poco porque dije, ah, qué extraño que no se pueda hacer. O sea, yo, ¿no? Pero, es que no sé. Eso fue un poco, sí, fue un ejercicio raro. Pero, pero está bueno saber que no, qué, qué no pude hacer. Ya, a ver, primero, bueno, con unos amigos decidimos armar un colectivo, colectivo editorial, y la idea era publicar, bueno, a uno de ellos, o sea, un libro en conjunto, ¿no? Como de un lado era el mío, le dabas la vuelta y era el de la otra persona. Pero, claro, ahí aprendí porque, bueno, la imprenta nos estafó y, bueno, tampoco estoy muy orgullosa de ese primer libro. Y, bueno, con el tiempo he aprendido a, no sé, a editar y a hacer los mismos libros, porque ahora, claro, los hago como filografía con las tapas, bueno, los... los edito, los diagramos, bueno, los vendo también. Y, bueno, sí, o sea, sí, creo que ha pasado bastante tiempo desde que he empezado a hacer lo primero y que no tenía nada de experiencia. Pero ahora creo que ya sé más cosas. O sea, nunca tendría un sello gigante porque creo que no es lo que me interesa. Pero sí me gusta la idea de promover, digamos, la poesía como la edición independiente. Eso me interesa mucho. Siempre me ha gustado. Como conocer otros proyectos también. Saber cómo se mueven, cómo vemos los libros, cómo escogen a los autores. Sí, eso. Bueno, a ver, desde que yo empecé a hacer, había... Bueno, siempre hay... Siempre hay pocas. O sea, cuando dices... Es que hay muchas, sí, que siempre crecen, pero luego hay los proyectos que mueren y luego aparecen otros, ¿no? Pero... Pero claro, cuando yo empecé... Tampoco es que había muchos así de donde... O sea, en La Paz no había como una tradición, digamos, de la editorial independiente, ¿no? O sea, si bien habían algunas y aprendías cosas de esas, pero no era como un campo así de... Ah, vamos a ver los libros de esta editorial para ver cómo trabajan. Y yo creo que cuando me fui a Santiago, o sea, cuando gané un concurso, ahí conocí como... Que había un montón de editoriales y había un montón de gente que hacían autoediciones, que hacían plaquets o fanzines. Y claro, así como, no sé, fue como... Existen más. Y con eso, o sea, viendo eso, también es que me acerqué más a hacer o a querer hacer más cosas. Y después, bueno, los amigos con los que en un principio trabajaba, claro, ahora ellos también tienen otros proyectos independientes, también hacen libros o escriben, pero también he conocido como de otros lugares, entonces... Sí, básicamente ha sido como el tiempo de conocer y hacer las cosas. Bueno, la primera vez, no sé, lo veía como fascinante. Pero luego, claro, hay como posiciones encontradas de gente que cree que, no sé, no se debería autoeditar. Pero quizá porque ellos, claro, no han aprendido a hacer como el libro, el objeto, o simplemente les da flojera y simplemente son escritores y son buenos. O sea, prefiero que me publiquen a hacer todo este rollo. Pero a mí siempre me ha parecido una idea fascinante, la idea de la autoedición. Pero también entiendo que es un trabajo un poco arriesgado, ¿no? Porque además que le puedes dar a otras personas a leer tus textos, quizá la edición no está tan bien trabajada como lo podría hacer, no sé, un editorial grande, digamos. Porque tienes un editor, o en otros lugares que tienes, no sé, un... Ah, se me ha ido la palabra. Bueno, no es un asistente, un agente. Entonces, claro, aquí es como un poco precario eso, ¿no? O sea, eso no existe, digamos. Pero igual con el tiempo aprendes, ¿no? Como a editarte a ti mismo. O sea, sé que es un trabajo bien complicado, pero uno, sí, o sea, puede. Si constantemente está trabajando, y he trabajado en otros textos que no sean tuyos, yo creo que la autoedición funciona. Creo que no ocupa. Y hay algo muy curioso que me pasó. Cuando estaba haciendo esa novela, de hecho, para lo de la residencia, a veces yo suelo hacer apuntes a mano alzada. Yo tenía un estuche de colegio, y en el estuche venía un mapa. Y todos los nombres de los países estaban bien escritos, excepto el de Bolivia. Y decía Solibla. Entonces, dije, bueno, si no tengo un lugar donde poner como referencia, porque si había dado como alusiones a, ah, sí, se ha escapado de la guerra, no sé qué, pero nunca especifico qué guerra, simplemente es la guerra en general. Entonces dije, voy a usar, digamos, este error que he encontrado para decir que todo sucede en ese país que no existe, que es Solibla. Entonces, en la novela sí uso eso, ¿no? Pero luego, en los poemarios creo que no. O sea, si bien puedo hacer alusiones a ciertos lugares, en realidad no hay como un lugar específico que se centre, digamos, en Bolivia o en La Paz, o etc. Porque tampoco me interesa hacer eso. O sea, me interesa más como juego el personaje, el tema, pero el lugar no. Bueno, es que, claro, también va cambiando dependiendo de lo que quiero escribir y con qué personaje quiero escribir. Bueno, pues lo primero era con el fotógrafo y luego la compilación ya es como una reunión de textos. Y eso, claro, me permitió poder crear este otro personaje porque, de hecho, yo misma, o sea, como yo hice la compilación de esos textos que tenía y no sabía qué hacer. Entonces, eso también fue mi, claro, el punto de inicio para crear este otro personaje. Entonces, por eso también se volvió un compilador. Y bueno, los temas... Y bueno, si ahora, bueno, el de cuentos, por ejemplo, si hablo de este personaje que es un peluquero, que es zurdo y que tiene esos problemas con el hecho de ser zurdo, porque no quiere serlo, pero en realidad así es. Y también, o sea, le gusta mucho la lucha libre, pero no sabe pelear. Entonces, mantiene, de hecho, una conversación con un fotógrafo que le hace una entrevista todo el tiempo y el fotógrafo simplemente aparece ahí y lo único que quiere hacer es cortarle el pelo para cobrarle más, pero el fotógrafo nunca accede a eso. Es que, bueno, sí son temas que a mí me gustan, ¿no? O sea, claro, había estado mucho tiempo obsesionada con la idea de centrar este personaje del fotógrafo porque era como un fotógrafo de guerra. Entonces, claro, la guerra siempre estaba como presente y, claro, pensaba, es que no puedo escribir todo el tiempo sobre eso, ¿no? Pero ya yo me había aburrido de escribir también sobre eso. Entonces, empecé a pensar en otros temas que me gustaban y, claro, era como la imagen, la compilación, o el padre, digamos. Entonces, bueno, y en la novela esta que estaba haciendo, me gusta porque también es un juego con la imagen, pero, bueno, es que se llama Breve Historia del Error Fotográfico. Entonces, ahí ya pongo en juego dos personajes y, bueno, es que es un poco una trama complicada. Pero sí, lo de la imagen estaba bastante presente ahora, ¿no? Es decir, estoy escribiendo o narrativa o poesía, pero en relación con la fotografía. Yo creo que es un imaginario así de minucias, ¿no? Es que, claro, a mí me gusta coleccionar objetos muy pequeñitos. Y, bueno, siempre voy como de lo general a lo muy particular. Me gustan mucho las particularidades. Entonces, claro, es lo que trato de hacer en los poemarios, ¿no? O sea, hablar de algo muy específico. O sea, si bien puede ser un tema en general, pero yo lo hago más específico. Entonces, creo que ese imaginario se centra como en cosas muy pequeñas. Por ejemplo, me gustaba, o hay un tiempo que he estado obsesionada con las bolitas de pimienta, o, no sé, como en los campos de mostaza, o, no sé, los sillones verdes. No sé, o sea, cosas como que a veces, claro, se repiten en varios textos, aunque no pertenezcan a ese personaje. Pero son como escenarios que se van repitiendo. O sea, cosas muy pequeñitas. Bueno, es que, a ver, de poesía creo que suelo hacer cuando, no sé, estoy limpiando mi cuarto y luego me olvido de limpiar y me pongo a revisar los libros y los vuelvo a leer. Porque, claro, leer poesía es un poco complicado. O sea, hace mucho que no leo, así como me voy a sentar a leer poesía. Y siempre lo hago de esa manera, ¿no? Pero los autores que me gusta volver son básicamente narrativa y ensayo, no sé. O sea, es que no puedo dar un nombre porque es que son muchos y, no sé, a veces me olvido, a veces no me acuerdo de sus nombres. Y, no sé, no me gusta ser como muy específica en eso. O sea, como favoritos no tengo, me gustan muchos. O sea, como falla, me gustan muchos. Gracias por ver el video.